X en la creencia No tenía los sentimientos Pero me ha demostrado con tu desvío Si ay 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 Que tu pecho de piedra ni está vacío Si tu pecho es de piedra No me hace nada Si ay 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 Porque sé que de piedra De ti no gasta Pero si está vacío Chinita chuchu y que frío Dicen que andan diciendo Que sos mudable Si ay 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 Si vos sos la veneta Yo soy el aire Porque tengo entendido Que a la veneta Si ay 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 Si el aire no la suelta Se queda quieta Y en el aparato Que el aire mueve Si ay 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 Y en el aire que servía De las mujeres Y era la marrizueña, chinita, tinogasteña